No A cosa ci serve Se non ci troviamo più Il tempo che perde la morte A cosa ci serve Se non ci amiamo più A cosa ci serve A cosa ci serve A cosa ci serve Brucerò dentro i due anni, lo giuro Non vorrei essere mai nato Brucerò dentro i due anni, lo giuro Brucerò dentro i due anni, lo giuro Non vorrei essere mai nato A cosa ci serve 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 Mi sento il corpo Da più il tempo Non ho più forse A sveglia Da più il tempo E prolungare il mare Da più il minore Tanto non so che voglio Da più il mio tempo No te muero el tono en el pecho Lo so que es mejor si esplode ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? El tiempo que pierdo en la muerte ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos amamos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más? ¿A qué nos sirve si no nos creemos más?